Me gusta tu pelo, me gusta tu voz Eres tan hermosa, igual que una flor Parece mentira poderte besar Tenerte cerquita y poderte tocar Estar en tus brazos ya es mi obsesión Si no estás conmigo, pierdo la razón No existe amor igual Cuando te tengo mi mundo se llena de felicidad No existe amor igual Es tan bonito cuando estamos juntos, no tiene final Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado Y el amor que tú me das Parece mentira poderte besar Tenerte cerquita y poderte tocar Estar en tus brazos ya es mi obsesión Si no estás conmigo, pierdo la razón No existe amor igual No existe amor igual Cuando te tengo mi mundo se llena de felicidad No existe amor igual Es tan bonito cuando estamos juntos, no tiene final Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado Y al amor que tú me das Y al amor que tú me das Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado Y al amor que tú me das